Con Ricardo Almada, director de contenidos de Maldonadonoticias.com, el único diario digital de Maldonado. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo está la cosa por Maldonado? Un poco triste soy, ustedes ya han hablado abundantemente, pero bueno, el fallecimiento de Carlos Páez Vilaró ha pegado muchísimo acá, donde él ha sabido vivir y compartir en muchos pueblos y ciudades, hay muchas anécdotas de él, pero bueno, como que él ya también de alguna manera lo venía anunciando. Hace un rato repasábamos en nuestra radio una grabación de octubre cuando fue homenajeado y él ya de alguna manera se preparaba para esta partida. Sí, estuvimos comentando aquí en Tiempo Presente esta mañana, vida y obra, incluso dialogamos con alguno de los biógrafos de Páez Vilaró. Pero obviamente se va a sentir mucho su ausencia, sobre todo en el departamento de Maldonado, ¿verdad? Sí, 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 sin duda. Él era uno más acá, era uno más a pesar de esa envergadura como persona, como artista, pero fundamentalmente como ser humano, un tipo que era muy simple, muy campechano y que supo codearse con todo el mundo acá, como en todas partes, ¿no? Cambiando de tema, ¿qué otras noticias se destacan en el departamento? Bueno, un fin de semana bastante movidito, independientemente del clima, porque estuvo por aquí Ricky Martin y el sábado de la noche generó un movimiento impresionante en el entorno donde actuó, porque desde el viernes se está recalando aquí en la Bahía de Maldonado Vela Latinoamérica 2014, con la presencia de seis grandes veleros, esos buques escuela que seguramente ustedes han informado, han recalado acá por segunda vez desde que se realiza esta especie de regata, que más que regata es una expedición. Bueno, precisamente en este momento las tripulaciones, o mejor dicho, la oficialidad está siendo agasajada en la despedida de esta recalada aquí en Punta del Este, en instalaciones del Yo Club de la península, a las dos de la tarde van a comenzar las maniobras de Zarpada, luego habrá una parada naval entre las cinco y las ocho, que mucha gente seguramente querrá ver, ya marcando la partida hacia el puerto argentino de Mar del Plata, ¿no? Y mientras esto ocurre, por el otro lado hay una presencia muy importante esta mañana que está sosteniendo una serie de reuniones que se van a prolongar prácticamente hasta la nochecita, estamos hablando del embajador de China, que acompañado por el diputado Germán Cardoso, presidente de la Cámara Baja, está sosteniendo una serie de reuniones, pero una agenda intensísima durante toda la jornada. A esta hora ya se reunió con la Cámara Empresarial de Maldonado, Punta del Este, y en este momento está por ser recibido, para esta hora estaba previsto, por el alcalde y el consejo en pleno de Punta del Este, bueno, luego va a ser una pausa para un almuerzo que va a ser en Conrad, y por la tarde se va a reunir con la Liga de Punta del Este, con representantes de todas las entidades turísticas y gremiales, y por la tarde va a viajar a Piriápolis, donde tiene previsto sobre la tardecita dos encuentros más, con el alcalde y los concejales de aquel balneario, y también con AproTour, la asociación de promoción turística de Piriápolis. Así que una visita muy importante que se está registrando esta mañana aquí en nuestro departamento. Sí, la verdad que aparte del gobierno nacional y varias intendencias están apostando a la llegada de capitales chinos para varios rubros, ¿verdad? Exactamente, y aquí en Punta del Este, Maldonado, justamente no se ha caracterizado, al menos hasta ahora, por ningún tipo de inversión, por lo menos de envergadura, de China, y seguramente de esos temas se esté hablando en esta jornada, donde con esta serie de reuniones que yo, Abuelo de Pájaro, les mencioné, está cubriendo prácticamente todo el espectro, ¿no? Tanto turístico, como gremial, como empresarial y político del departamento. ¿Con qué cerramos? Ingresa esta semana a la Junta Departamental el proyecto de Parque Urbano Educativo. Seguramente en alguna otra ocasión, con más tiempo, hablemos con ustedes de qué se trata, pero es en definitiva un gran proyecto que pretende desarrollar la intendencia de Maldonado, en el mismo predio donde hoy está enclavada la sede del Centro Universitario de la Regional Este, el Cure. Es un proyecto que apunta a la descentralización de Maldonado y Punta del Este, pero básicamente ofreciendo un reducto para que universidades, tanto públicas como privadas de nuestro país y extranjeras, se puedan afincar en un solo lugar en este denominado Parque Urbano Educativo. La Junta Departamental, ya se puede anticipar, lo va a votar unánimemente, salvo con algún detalle en el correr de esta semana, no está confirmado aún el día de esta sesión, que tiene carácter extraordinario, porque el Cuerpo Legislativo Departamental está en pleno receso de verano, ¿verdad? Ricardo, un abrazo y como siempre nos comunicamos la próxima semana y muchas gracias. Igualmente, muy buena semana para todos.